BD-1. Colega. ¿Dónde estás? ¿BD? A ver cómo se sale de aquí. Donde quiera que estemos. Se han llevado mi espada láser. Tengo que recuperarla. Hay algo ahí detrás. ¿Eso es un cable eléctrico? Funcionó. Aire frío, rancio. Quizá estemos bajo tierra. Quizá estemos bajo tierra. Quizá estemos bajo tierra. ¡Suscríbete! 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 Algo ha hecho, puerta abierta. Veamos si encuentro una salida. Siento que me observan. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Shorc-Tormo? ¿Estás bien? Vale, creo que estás bien. ¡Chuta! ¿Qué les ha pasado? No. 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 T1, ¿eres tú? Te encontré. ¿Estás bien? Te sacaré de aquí. T1, ¿verdad? He perdido mi espada láser. T1, ¿verdad? 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 Pobres droides. Vámonos antes de que nos pase lo mismo. Vámonos antes de que nos pase lo mismo. A ver qué hay detrás. Vámonos antes de que nos pase lo mismo. 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 Justo lo que necesitábamos. ¿Oyes eso? Parece que alguien está en casa. Eh, conozco a esta banda. ¡Ah, por fin! ¡Has llegado! Estábamos apostando a ver cuánto tardabas en venir. ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pienso? Soy Sor Torpo Pekegini, el jefe de esto, Pekegini. ¿Quieres que darme las gracias a Gris y cuatro brazos por habernos? Lo haré en cuanto salgamos de aquí. Esta noche tenemos un contenciente especial. Una reliquia de una era del pasado. ¡Un Jedi! ¡Ay! ¡Veamos qué puede hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Queréis espectáculo? ¡Pues os lo daré! ¡Puedo oler a sangre y a falta! Esta noche, Landy nos homenacen a todos los contencientes caídos... Y al ver al sacrificio que hicieron, para campeonato. ¡Ricos! Mira, aprende rápido. Vas a tener que bajar y hacerme frente tú. Estoy ocupado contando créditos. Sí, habla demasiado. ¡Dale un poco de acción de verdad! ¡Seguid así! ¡Eso no ha sido nada! ¡Espera y verás! ¡Van como ir! ¡Enviadmos! ¡No puede detenerlos a todos! ¡Y tengo muchos más! ¡No me ha gustado ver eso! ¿Crees que ha sido difícil? ¡Espera y verás! ¡Lo mejor está por llegar! Creo que conoces a los siguientes aspirantes. ¡Los vástagos de acción van a por ti! ¡Mirad cómo se mueve! ¡Demasiado pa' tu tiempo! ¡Oh! ¡Estás en un buen lío! ¡Eres mío! esto es lo que se considera que has encontrado como que se ha es la mantis vamos no hay escapatoria os perseguiré por toda la galaxia que tengo que hacerlo no hay más Oye, Gris, eres famoso ahí abajo. Sí, no tienen buena pinta, ¿eh? Huele a aceite de droido usado. Al menos estás bien. Sí, aunque podríamos haberlo evitado. Pero te encontramos. Sí, tenemos otro problema. El Imperio sabe lo del Holocron. Malas noticias. Ahora la misión está en riesgo. Y he tenido una charla con la segunda hermana, Trila. ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que la traicionaste por el Imperio. ¿Es verdad? Dirá cualquier cosa para sabotear la misión. ¡Es verdad! Era mi aprendiz. Antes de la burra. ¿Por qué no lo dijiste? Tenemos un mensaje encriptado de Kha'chik. ¡Mari! Kha'chik. Hemos encontrado a Tarful y ha dicho que quiere conocerte. Y eso no es todo. El Imperio asaltó nuestro puesto en la refinería. So ha huido del planeta. Algunos estamos con los guerreros Bukis en el bosque. Ten cuidado. ¿Y tú? Luego. Luego. Tenemos una pista. Vale, todo bien. Todo va a salir bien. Eh, chaval. Eh, despierta. ¿Hablamos? ¿Qué? ¿Podemos hablar? No sé qué está pasando entre vosotros dos. Supongo que serán cosas de Jedi y eso, pero... No creo que sea el momento adecuado. No es de tu incumbencia. Pues yo creo que sí. Estamos juntos en esto, ¿no? Escucha, Kal. Cometí un error. Y casi acabas muerto. Lo siento. Todos cometemos errores, ¿no? Puede que tú no. ¿Por qué no le das algo de cancha? No te digo que lo hagas por mí, pero vosotros sois lo mejor que me ha pasado en la vida. Antes lo único que me importaba era tener una buena mano y una buena racha. Cosas de cartas. Ya lo sé. Kal, la vida no es eso. Antes solo me preocupaba por mí mismo. Por el dinero. Ahora es diferente. Este brosier está estupendo, Gris. Tampoco es que sea el árbol del origen, pero... Cumple con su papel. Me gusta cómo has dejado las ramas. Gracias, chaval. Eres el mejor. Y no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Sigue tu instinto. Sigue tu instinto. Sigue tu instinto. Sigue tu instinto. No sé, no es un ruido normal que haga la mantis. Además, parecía que venía de dentro. ¿Como un polizón? Tiene que ser muy pequeño, Grace. Esta nave no es tan grande. Tal vez, podría ser. Últimamente me falta comida. Huele raro. ¿Los droides huelen? No que yo sepa. Está claro que no comen. Ah, seguiré investigando. Si averiguo algo, te aviso. No puedo esperar. Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar. No me hagas. No me hagas. No me hagas. ¡Gracias! 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 Y por eso... vosotros... sufriréis. ¡Gracias!